¿Alguien cree que mi sueño es bonito? ¿Alguien duda de que es posible? No podemos seguir trabajando a corto plazo. Por favor, si el año 2050 ya está encima, planifiquemos como nunca una visión de 30 años. Ejecutemos como nunca un plan de desarrollo para la provincia. El futuro se escribe hoy. Yo quiero algo extraordinario. Usted que me miro me escucha. ¿Está dispuesto? ¿Se apunta? Muchas gracias. Que viva Cartago y que viva Costa Rica. No solo lograste dibujar el Cartago del 2050, sino el anhelo de la Costa Rica del 2050. Hubo una parte de tu intervención que a mí particularmente me puso a reflexionar y me conmovió. Porque dijiste que allá en el año 2050 tendría cerca de 40 años. La cual es cerca de mi edad. Y eso también me hizo pensar en ese momento, cuando yo tenía tu edad. Estaban, como vos soy, nuestros gobernantes pensando en el 2018. En aquel momento, poco más de 30 años, 36 años atrás, y la respuesta histórica es no, por una razón particular. Porque el país había caído en una crisis. Y esa es una respuesta también en nuestra historia. Y ese es el contexto en que estamos. Porque tenemos que tomar decisiones. Y tenemos que resolver un problema muy similar, aunque con distintas condiciones, que el de hace 40 años. Y por eso he decidido avanzar en la dirección que estamos avanzando, con un proyecto que es polémico, que no es popular, pero que es lo correcto. ¿Para qué? Para que este equipo, para que la alcaldía, para que las fuerzas vivas, podamos pensar en el 2050. Para que lo podamos construir, para que no te fallemos. La pregunta central de este proyecto, ¿quién paga la reforma? Esa es la pregunta. ¿Quién tiene el peso de la reforma? La respuesta es, si dividimos a Costa Rica, según su ingreso, en 10 grupos, es el grupo, o los dos grupos de mayor ingreso, lo que se llama el DECIL 9 y 10, los que contribuyen con el 80%, Ministra, ¿es correcto? El 80% de la reforma recae, sobre el 20% más rico de los costarricenses. Eso es lo que denominamos progresividad. Cuando me replanteo por qué estamos en este punto, ahí tenemos un punto de encuentro, y es que ambos estamos viendo el 2050. Ambos estamos viendo el 2050, pero necesitamos pasar esto, porque si no, no va a ser posible. Ese es el esfuerzo que yo hago para no fallarte. Gracias por tus palabras. Me inspiraron, me llenan de fuerza y de orgullo. Por vos, por lo que hiciste acá, como lo hace tu generación, por el orgullo que me da ser costarricense y ser el presidente de esta nación. ¡Que viva Costa Rica! ¡Que viva Costa Rica! ¡Que viva Costa Rica!